Amigos del Destape, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Hoy se va a reanudar la Superliga en la República Argentina y hay algunas cuestiones que no quedaron del todo claras respecto de cuál es el acuerdo y cuál es la participación que tiene esta nueva institución, que está dentro de la AFA, pero que se maneja de manera paralela a ella porque necesitaba la legitimidad de la entidad madre del fútbol argentino. La Superliga se va a hacer cargo de todo lo que es la primera división a partir de esta temporada y en lo sucesivo. El tema, lo que cambia y que puede provocar una desigualdad muy grande en el fútbol argentino, viene por dos vertientes. La primera es respecto de la primera división y del ascenso porque la Superliga solamente se ocupa de la primera. La AFA se va a quedar con la selección argentina y sus ganancias y todas las categorías de ascenso. Allí ya empieza a originarse una desigualdad profunda entre la máxima categoría y todas las demás que van a tener que quedarse apenas con el 18% del contrato total de la televisión que cobre la Superliga. Pero dentro de lo que es la primera división también existe un riesgo muy profundo de que se amplíe la brecha entre los más poderosos y los más chicos. En primer lugar porque la idea de la Superliga está tomada de la Liga Española. Javier Tebas, el hombre que conduce a la Liga, como se conoce a la primera división de España, es el hombre que ha aconsejado y ha traído el proyecto a la Argentina que fue tomado por el Gobierno Nacional. ¿Qué ocurre a partir de esta decisión? Del ingreso total del contrato de la televisión de la primera división del fútbol argentino, el 50% se va a repartir en partes iguales. Lo mismo que cada uno de los sponsors que consiga la Superliga. Ahora bien, esta explicación, que parece una fachada que lo que muestra es que hay una cierta equidad, esconde detrás otros números que marcan una desigualdad a largo plazo que peligra no solamente contra las instituciones y la economía, sino con la propia competitividad del fútbol argentino. Porque del resto del 50% que quede de ese dinero de la televisión, el 25% se va a repartir de acuerdo al mérito deportivo. Esto significa de acuerdo al lugar que cada equipo ocupe en la tabla de posiciones. Con lo cual, el campeón va a recibir siete veces más que lo que gane el último de la tabla, generando una brecha que con el correr del tiempo va a ir incrementándose. Mucho más cuando uno piensa que los equipos que van a terminar arriba son los que tienen mayor poderío económico y mayor posibilidad de incorporar jugadores. Seis millones aproximadamente va a llevarse el que termine en la última colocación contra 42 del campeón de la primera división del fútbol argentino. Y mientras tanto, el 25% restante se va a repartir a partir de distintas variables que están siendo discutidas en este momento en el seno de la Superliga. Pero que tiene que ver también con elementos diferenciadores, capacidad económica, cantidad de socios, todo aquello que pueda generar en el tema de las deudas que tengan o no esos clubes dentro de lo que es la primera división. Con lo cual, lo mismo, el reparto va a ser muy inequitativo porque los que tienen más poder económico, más socios y más cantidad de hinchas van a recibir más dinero que aquellos que apenas pueden subsistir en la primera división. Todo esto que va a ocurrir, que ya sucede en esta temporada, tiene como agregado que la Superliga, desde este año, va a recuperar para sí los 6 millones de dólares que cuestan los derechos del fútbol argentino para el exterior, que hasta el año pasado eran propiedad de la AFA. Esos derechos van a volver a ser vendidos. Piensan en la Superliga que se puede multiplicar por dos o por tres ese monto que hoy paga la empresa Torneos. Con lo cual es otra fuente que desfinancia las categorías de ascenso, más allá que la selección argentina, que está también dentro de AFA, podrá conseguir su propio dinero. Como ven, nos exponemos a un fútbol argentino en el que, a largo plazo, pero incluso a mediano plazo, ya establece que podría llegar a haber diferencias enormes. Con algunos equipos empoderados, muy disparados hacia arriba, con diferencias abimales respecto del resto, algo que podría llegar a asemejarse al propio fútbol español, del que está tomada la idea, pensando en el Barcelona y el Real Madrid, y el resto de los equipos jugando casi un campeonato aparte, para saber quiénes pueden estar. Hay que estar muy atentos a este tema, hay que seguirlo de cerca, porque que se atente contra la competitividad del fútbol argentino, también puede llegar a poner en jaque la persecución de distintas instituciones a lo largo del tiempo. Tan así es, que de la mano de todo esto viene, en poco tiempo más, el intento del gobierno de llevar al Congreso la ley que permita que los clubes se transformen en sociedades anónimas, cosa que también generaría que lejos de ser instituciones sin fines de lucro, se transformen en lugares de negocio para muchos empresarios que están ávidos, porque el fútbol permite, por supuesto, ganancias millonarias.